Después de tantas polémicas, se reveló el parte médico de Cecilio Waterman. Aunque ha tenido muchas críticas, se sabe que Cecilio Waterman es muy importante en el once de Alianza Lima. El delantero anotó su gol número cinco en la temporada, pero justo ahí terminó lesionado. Tuvo que salir en camilla y se esperaba lo peor. Lo terminaron evaluando en el club y hay una respuesta de parte de la institución. Lo hicieron público. Según lo informado por el club, el delantero sufre una lesión muscular en el muslo posterior izquierdo. Aunque no especifican el tiempo de demora de recuperarse, ya comenta que el 30 se encuentra realizando trabajos de rehabilitación bajo el cuidado y supervisión del área médica del club. Ojalá no se demore más de la cuenta. Con esta baja habrá que ver qué jugador será el elegido para reemplazar al panameño. Al que le toque, debe saber que debe jugarse su final porque es importante buscar la manera de ganarle al Colo Colo en Chile. Si el equipo quiere clasificar a octavos de final, hay que buscar el partido desde el primer minuto. Restrepo seguro ya se los dejó muy claro. Yo soy Kari. Yo soy Pame. Y si te gustan más videos como estos, déjanos en los comentarios. ¡Chau! ¡Gracias! ¡Gracias!